Con esa hamburguesa y 5 carnes Perfecto, espera un momento Ok, Alec, está por ahí Emma Y también 5 coca-cola Ah, vale, vale Venga Venga, anda Venga, vale Cien Cuarenta Vale, 540 ¿Solo eso? Vale Ahora, 30 de esto ¿Cuál número es Asucho? De Iván Dame un momento y te lo dejo Bien, deposo Bien, se ve el 15 El 15, gracias Lenta de cerdo ¿Eh? A la... A la señorita Ya está Ah Sí, sí, sí No te preocupes Vale, he pescado por aquí La cola Cola, cola, cola Aquí Vale, le voy a llamar Un segundito Hola, Nick Ya tienes esto por aquí Gracias, gracias Adiós Hasta luego Ay, no puedo salir de la casa Vale ¿Qué? Ok Que contigo no puedo sacar la llave En llamada Si, si, si es que Si es que loco, eh Loco Si, es un poquillo raro No, la verdad No sé que me pasan los brazos Venga, anda No te preocupes Chao ¿A cuánto sale la broma? Eh, te digo un segundito La broma sale En... No es muy caro Tampoco 7.270 7.200 Es de puta madre Pues ahora voy Sí Venga Venga ¿Qué pasa? Que se ha echado para atrás No, 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 no O sea, es que lo pide Porque luego su jefe Se lo tiene que mandar a su jefe Ah Claro, o sea, yo La broma y todo Me creer que iba a tener que sacarle Por lo que a fuego No Es que no Que está en su casa Y se conoce que con el teléfono No puede salir de casa Ah, vale Vale, vale Le va a tener que cortar los dedos Para que vea Que va, si Ni cada vez que necesita algo Viene cagando hostias El cabrón No, si eso me ha dicho Que iba a venir cagando hostias O sea, que iba a revisar el horario Y venía Sí, sí, sí Tengo que modificarme también La furgoneta ahora Si quieres ahora En un momento Hazlo Porque están los del tuning Ah, y los del tuning Y los del pulse Pues así le da un poco el curro No tengo calles Que sé cómo funciona Hostia, he visto la furgoneta Y digo ¿Cómo Esa furgoneta? Sí, sí, sí Oliwi Toma, toma La Son Eso te iba a decir yo Pero si lo tienes Si lo tienes tú ahí ¿Qué le voy a hacer? A ver Ah, hostia Es verdad Te la pongo yo Te la pongo yo No te preocupes Es que tiene el relic Tocado, el pobre Te la pongo a la entrada No te preocupes Sí, ok, ok Es verdad Sí, otra cosa no Pero de ti sí que me fío Ala ¿Cuál ¿Cuál es tu tarjeta? Perdón 67 67 Vale 67 Ahí la llevas Vale, un momentito Que la apunto al jefe Mientras metes todo Sí Buen tangente Vale, 40 Por aquí Sigo sin saber Por qué pesa tanto Las latas Pero bueno Aunque más pesa El agua Es verdad Por el líquido y el gas Pues Si te digo que Es que pesa mucho Bueno, no es de litro Es de medio En teoría Porque pesa 500 gramos Cada una Ok Se ha quedado Buen día Nick Perdón Perdón Es que estaba Escribiendo Al jefe Ah, va Sí Te digo Oye Que se me ha roto El mic ¿Qué hago? No, no, no Estoy bien Estoy bien Estaba Escribiendo Al jefe Para poder Sí, sí No, sí Lo sé Es lo que le estaba Explicando Sí Ah, vale Sí, sí, sí Y ya está Le he dicho Que bueno Como si lo hubiera Comprado ahora mismo Y ya está Y así Porque creo que V no puede hacerlo Ah Entonces Lo he hecho Como si lo hubiera Comprado yo Así que Nada No te voy a engañar Yo cuando he visto a V También me ha parecido raro Así como ¿Eh? Sí Por eso No te preocupes Como si lo hubiera Pagado yo ¿Vale? Vale, vale Sí, sí, sí Y ya está Lo pongo como total Y se lo paso Pues nada Un placer Nada No te preocupes A ver cuando el jefe Hace el puñetero convenio Con vosotros Si puede, claro Claro Es que Ahí está el punto Porque Estoy todavía pensando Qué cojones hacer Con el tema del convenio Porque cualquier cosa Que tenga que ver Con rebajar Ya perdemos dinero Y también Que todo el mundo Nos va a pedir Hacer un convenio Claro Claro Por eso no tenemos convenio Los convenios Que me rentan a mí En todo caso Es Yo que sé Por ejemplo Una rebajita ¿Sabes? Pero como rebaje yo algo Literalmente Al mes siguiente Nos morimos de hambre Claro Vale, vale Pues mucho mejor así entonces Claro O sea Es que ahí está el punto Porque Yo es como le dije Cuando le conocí Yo podría poner Yo ser un carero En vez de 35 de agua 50 la botella ¿Sabes? O Creo que podría Incluso 55 Creo Y Y ya a partir de ahí No, convenio Y pues te lo pongo a 35 Pero para eso Te lo pongo a 35 A todo el mundo Y te va por culo ¿Sabes? Claro Nada, lo haces bien Lo haces bien No te preocupes Claro Si es como Si es como Para que uno de los costaron Más baratos Pero claro Nada Si es como También son baratos Eso te iba a decir yo O sea Si literalmente Yo Yo cobro baratos Y vosotros Vendís baratos Si Entonces En verdad Ya tenemos convenio Claro Claro Si fuese más caro Si fuese más caro Y no hubiese convenio Tendréis que venderlo más caro Por cojones Para que saliese a cuenta Baratito señores Baratito Porque yo me acuerdo Los primeros noodles Que compré Dolían Dolían Los primeros noodles Que compré yo Cuando no había Badulaka ni nada Que se agarran los riñones Básicamente Yo me acuerdo Que pedí en su momento Tres Tres combos Y fue una pasta Y yo en plan A ver Te siento en noventa Cada uno Y claro Duele Claro A la gente Que empieza Pues dices tú Ah También te voy a decir Sale a cuento Si Sale muy a cuento Porque te gastas lo mismo Por las hamburguesas Y No te No es Ay Hoy Hoy he sido Hoy he sido Cero el ángel ¿Por qué? Con uno Que acababa de llegar A la ciudad Se está muriendo De hambre No tenía un puto duro Estaba trabajando En transportistas Ajá Y Y le digo Mira Normalmente no hago esto Pero te voy a hacer el favor Para que no te mueras En la tienda Y le he hecho Unas hamburguesitas Y se las he cobrado Como si lo hubiese Comprado a piezas Tío Es que me ha dado Mucha pena El pobre A mi me pasó eso Pero me lo cobré A mi y ya está Claro A ver Yo Es que Tampoco Tampoco es plan Porque como estoy ahorrando Para la casa ¿Sabes? Pues dije Mira Te compras los ingredientes Y te los cocino yo Te va por culo ¿Qué casa te quieres pillar? Usa Usa tal Y te digo tal Es expresar De puta madre ¿Vale? Sí, sí No te preocupes Dime parcela En la 6012 En la que está Cerca del Court Center No te preocupes O sea Nick Nick Un puto millón Nick La puto madre Sí, sí Esa es la casa Que yo me quiero pillar Ah bueno Me quiero pillar Me quiero pillar varias Me quiero pillar varias Sí Es que no es justo Porque es que yo voy a tener El dinero Antes que él Por eso Es que no es justo Es que es muy bonita Ya verás cuando le dé la noticia Escúchame Porque encima Lo voy a compartir con él O sea Escúchame Que yo no tengo problema Que a mí hay varias Que me gustan No Ya había dolido Me voy No Todo Lo siento No, no, no Lo siento Déjame Oye, oye Oye ¿Qué ha sido? 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 Que me equivoco ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿El suelo? ¿El suelo? ¡Ese fue un accidente? No, 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 no Lo siento Me voy a tiros Ostras Un trabajo bien hecho Hay que quitar la competeda no sé mira que tratamos bien al cliente contento por lo menos contento por el pedido descontento yo creo que por la casa pero así no es que estéticamente esa es la más bonita porque tiene tiene estilo madera es que el resto es rollo pijo cuánto te falta por cierto que al final no aclaramos quieres quieres al final parte de dinero o no quiere el parte del dinero porque la caja no nada vale pues pues entonces depende de cuántas ventas lo puedo conseguir literalmente esta semana que hay hasta el punto porque tú tú ten en cuenta vale yo ya amanecido con 10.000 en el banco ahora tengo 72.000 sabes o sea al día con el curro ganaré cerca de los 100 al día claro pero por eso se lo he dicho en plan si te hace ilusión yo tengo varias que me gustan pero que me lo diga más que nada porque es que yo literalmente a final de semana puedo tener la casa si quiero pero que no pero que no ¿Sabes lo guapo? Que realmente si conseguimos gente de confianza Caben dos calculadoras más O sea, para... Pero para conseguir gente de confianza, no sé Yo ya... Me dices otra cosa, te refieres que no venga de repente un patrulla Rollo como le hicieron a Sam, ¿no? No, que no esté trabajando en otra cosa Dijo, no te voy a dar Porque la gente ya se alcanza de trabajar en otras cosas O estar esperando y se va a trabajar a otra cosa Y se dice, ¿por qué estoy bien? Sí, eso es verdad Aunque a la hora de la verdad, este trabajo es el más entretenido Ah, pues sí Porque de bartender Te quedas mucho tiempo parado Hasta que es más o menos la hora de fiesta Como mecánico Tienes el problema de que mucha gente va al tuning Y se quedan en el tuning Y cuando de repente van al Pulse Todos van al Pulse Esta tienda es la única tienda que realmente siempre hay alguien Es que somos las tres cosas de Batmax a la vez Somos el sitio del agua, el sitio de la gasolina y no sé Y también llevo balas encima Así llevo las tres cosas Hablando de balas, tendría que ir a Militech a comprar un munición Estaría bien Lo digo más que nada porque literalmente tengo un cargador con cuatro balas y ya Y así también te digas a la de Militech ¿También la conozco? No, no No sé Lo hemos comentado Por eso te he dicho del gas Ah, sí Es verdad Cierto Está buenísimo La jerogica No sé qué ¿Eso qué le ha dicho? ¿Eso qué le dijo? ¿Tú? ¿Yo cuándo? Dijiste, está buenísimo Te dije yo También se la quiere foder la camellia Dijiste tú Eso es una guerra A ver Conociéndome dudo haber dicho eso Pero Pues lo dijiste O estabas hasta el culo de cocaína O sea, pues puede ser Porque no tengo recuerdo de haberlo dicho nunca Pues lo dijiste O sea, me miraste así A los ojos Me dijiste Eso es una guerra Voy a multiplicar un poco Valeu Es que al final a veces hago las cuentas aquí también Porque así puedo seguir hablando con el cliente Como me acuerdo de los pesos Yo es que tengo muy mala memoria Tengo que hablar con el doc Porque a veces Tengo unos fallos de memoria horribles Si son los mismos que hemos dicho antes, sí O si son de que ya estás mayor, entonces no Si son de que ya estoy mayor Serán esos, yo que sé Yo tengo buena memoria Para ver si está bien Mirar las cosas Por su caso Claro, yo prefiero hacerlo todo mirando Porque Es que un fallo cuesta Un fallo puede cuesta mucho Hostia, qué bonita la foto que han puesto en Twitter Estos son de que ya no O pues No ¡Gracias!